En la llegada de la Edad de Piedra, surgió una nueva especie. El hombre era muy distinto al dinosaurio. Era más bajito, más peludo y mazo, mazo de listo. Los niños sintieron una atracción inmediata por el hombre y le ayudaban lo mejor que podían. ¡Oh, no! ¡Eh, la piñata! ¡Sí, sí! ¡Para la buquer! ¡Pobre hombre! ¡Tan confiado! ¡Tan frágil! ¡Tan, tan sabroso! La búsqueda de un amo situado.